de la semana. Fórmula, tu salud. Vía telefónica, saludo con mucho gusto al licenciado en terapia física Ivo Román, titular de esta sección de Fórmula, tu salud. Amigo Ivo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Amiga, buenas tardes, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto, yo pensé que ya no voy a andar contigo nunca en la vida, después de los ocho días que platicamos. Amigo, dijiste que ibas a estar acá en el estudio. Sí, oye, de veras, es cierto, amiga. La semana que entra, allá nos vemos, ¿Se parece bien? Excelente, amigo. Es un compromiso, amiga. Para que vengas a disfrutar del frío que ya se siente en Buenavista. Sí, aquí en el sur, aquí en la clínica de tu casa, amiga, está también ya fresco, ¿Eh? Sí, ha cambiado ya el clima por las tardes y en las mañanas, se siente frío, bueno, fresco. Sí, no, si está frío, de repente, ¿No? Ya me tocará la semana que entre la amiga, estar allá con ustedes para sentir el frío, allá arriba. Sí, amigo, por acá te esperamos, cuando gustes, cuando la agenda lo permita. Muchas gracias, amiga, que amable, gracias. Pues aquí andamos, amiga, la orden con un tema que es muy común, pero tiene complicaciones. Sí, sí, caray, mucha gente se esguinzado el tobillo alguna vez, ¿No? Sí, yo creo, yo creo que es la número uno, el tobillo es muy, muy inestable, amiga, entonces se falsea muy rápidamente, ¿No? Deportistas o no deportistas, aquí el problema radica, es que esta semanita, apenas es miércoles, y ya vi dos pacientitas, mujeres, una mujer y dos hombres, ya vi tres casos de semana de esguinces de tobillo, que son esguinces, pero no, una fue fractura, y dos son lesiones un poquito más serias del tobillo, pero arribita, es la unión de los, de los, me valió los huesitos de los tobillitos, que se llama así, en el sumo existido pero no es amiga. Ok. Entonces, esos huesitos se trabajan de una manera muy diferente a un esguince de tobillo clásico, y a veces el pacientito no lo sabe, y se deja guiar por cuestiones que la gente nos le comenta, ¿No? Sí. Un esguince normal, frío y calor, y listo. Haz con tu pie, circulitos, o el abecedario. Y no, ese tipo de lesiones se trabaja de una manera muy, muy diferente. De hecho, que corregir esa es esa subluxación que tiene el tobillo. Entonces, se ve de una manera distinta, y otro caso que confunde, que se confundió con un esguince de tobillo, y fue una fractura a nivel tobillo. Ok, sí, es que se puede confundir, ¿Y cómo podemos diferenciar el esguince de la fractura, Ivo? La tensión debe de ser la adecuada. O sea, a veces lo que sucede es que el paciente piensa porque porque a la comadre o compadre le pasó lo mismo, y creen que es lo mismo. Y no, siempre hay que atender el caso. De hecho, un servidor nunca, nunca, nunca da terapia a un paciente que llega en agudo sin radiografías de tobillo. Eso es fundamental, porque a veces trae la fracturita ahí y no nos damos cuenta. O la lesión, la lesión que comentaba ahorita justamente, clivio peronea en la cindesmosis, y a veces no sabe el paciente que tiene eso. Y ese caso sí es complejo. Tengo ahorita un pacientito desde febrero hasta hoy. Digo, conmigo lleva apenas dos semanas, pero estuvo de febrero hasta octubre con lesión de cindesmosis. Entonces, es un es un pacientito que ha sufrido muchos meses de molestia en el tobillo. Y a veces hay gente que se queda así porque piensa que no es de otra, ¿No? Sí. Y si se tiene que 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 valorar el caso y la gente mejora. El paciente tiene conmigo aquí ahorita apenas cuatro o cinco sesiones y está mucho mejor. Pero hay que hay que trabajar un esguince de tobillo adecuadamente y en cada caso especial como tiene que atender esa amiga. La recomendación principal es entonces ante cualquier lesión que sintamos a nivel tobillo, correr a hacer una radiografía para evitar una mala terapia o un mal diagnóstico. Mira, a veces el tobillo se dobla. Sí. Se falsea, ¿Verdad? Ya sabes como el clásico, ¿No? Me lo falsí, me lo torcí. Sí, sobre todo quienes usamos tacones y nos pasa seguido. Me 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 ganaste final amiga. Sí, sí, sí. No te preocupes, mira, entonces, sí, pasa, pasa. Aquí voy a lo que comentabas ahorita respecto a la radiografía. A veces el pie se dobla tanto que se va y se rompe algún huesito del pie. Uh-huh. Entonces, sí, se rompa básicamente muy común en el químico mato tarsiano. Entonces, si tú vas a sacar radiografías del tobillo, no sabes si qué fue lo que aquí, no sabes qué radiografía adecuada sacar. Lo mejor es la atención. La atención médica es lo principal. Ok. Para que puedan, podamos mandarte nosotros que sabemos cómo, cómo queremos la radiografía, sepamos mandártela. Si te la tomas, ha pasado. Pasó con un tobillo que no era un ciencia de tobillo. Era una fractura de quinto mato tarsiano. Entonces, es cuando necesitamos justamente trabajar este, al paciente dependiendo la lesión que tiene. Para que no, 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 es como automedicarse, autor radiografiarse, ¿no? Claro. Sí, 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 entiendo perfecto. Sí, yo me precipité a decir, hay que ir corriendo por la radiografía, pero no, primero hay que ir con, con un médico, con un especialista, un fisio, si se tiene cerca, ¿no? Sí, a mí cuando me manda un mensajito, me dice, me dice, me dice, en tobillo, ¿qué, qué saco, qué rodeo saco? Para que quizá ellos que lleguen aquí un poquito avanzados, yo digo, a ver, tócate el donde, yo voy a sacarte una foto, ¿no? O sea, intentar que la gente ayudara en algo, ¿no? Sí. Para poder avanzar, pero siempre es importante que nos comenten dónde es antes que otra cosa se realicen, ¿no? Sí. Y efectivamente, como tú me preguntabas, ¿qué hacer? La prevención es importante. Si eres deportista y vas a echar tu fútbol, básquetbol, americano, voleibol, todo lo que sea deporte de reacción, hay que trabajar con un vendaje preventivo. La gente de tu rendimiento a nivel ya profesional usa obviamente quinesio de, usa tela de cebolla, tela deportiva, pero a nivel a mateo, una venda elástica, es más suficiente, amiga. Ok, con venda elástica se pueden evitar las lesiones a nivel tobillo para los deportistas. Es preventivo. Sí. Vendaje elástico con tobillos es preventivo. No es este, ya, no, no, no es como, o sea, es lesión, pero de prevención nada más. La verdad que es eso de preventivo no es, no te la va a evitar, pero si te llegas a lastimar, evita la gravedad. Sí. Sí me explicó, porque recordemos que el deporte de reacción es un índice fuerte de lesiones tobillo. Entonces, si tú te doles a tu pie, el factor de que sea más grave puede que sea menor. Entonces, importante, y obviamente la gente que usa tacones, pues intentar dar a su pie un poco de flexibilidad, un poco de fortalecimiento también, para evitar esa situación de tobillo en atrás. El esguince de tobillo tan famoso, amiga, la gente que te con tacones. Sí. Sí, definitivamente. ¿Cómo le hacemos entonces? ¿Cómo hacemos estos ejercicios para para evitar el esguince? Fortalecimiento de tobillito puedes trabajar, haz de cuenta, sin zapatos, caminar de puntitas, un recorrido unos unos tres metros, caminando de puntitas, ida y vuelta, unas cinco veces, ¿No? Sí. O de taloncitos, de talones, trabajar tus dos puntas hacia arriba, para que camines de talones. Todo esto, amiga, de preferencia, sin zapatos, para que tengas más, más y un poquito de más esfuerzo, al este, al al caminar, y sus músculos, y tus músculos, pero haciendo un poquito más, y te da mejor fuerza muscular, por supuesto. Claro. Pues ahí está, pues suena práctico, y también no abusar de los tacones, ya nos habías dicho, ¿Verdad? Yo no quise decirte ya eso, porque dije, iban a regañarme. Pero sí. No, no, no. Necesitamos, entre menos tacones, recordemos, siempre lo he comentado con todo respeto, ya por por la cuestión social, el tacón da más presencia, ¿Verdad? Sí. Eso, eso es algo natural, y que todos lo sabemos, tanto mujeres como hombres. Puedes llegar a tu trabajo, con tus taconcitos, en cuanto ya tengas una actividad en el mediodía y todo rollo, pero puedes cambiar por algo más bajito, para que no te lastimes tanto los tobillos, ni tampoco tu fase de plantar. Claro. Entonces, amigas, sería sería algo así, para que no haya un problema, la masa más grave de una lesión del tobillo, ¿No? Sí. Y atender siempre, y nunca confiarse, nunca confiarse, siempre trabajar con la atención, porque lo clásico, llega aquí la clásica, el clásico del este, nada me puse por el calor, pues, es padre, pero no lo es todo, es más, es casi nada, hay que hacer todo un estudio para hacer cómo está, parece fácil, pero no, amiga. No, pues, sí, claro, no, no debemos tomarnos a la ligera estos temas. Ivo, ¿Cómo te encuentran en redes sociales, amigo? Estoy en Facebook personal, como Ivo Terapia, y la página de la clínica, Facebook, Fisio Amor Cuernavaca, en TikTok, Fisio Amor, y YouTube, Fisio Amor, también. Ahí estamos, amiga, para que se ofrezca también algunos videos para que puedan apoyar a la gente también. Sigan a Ivo Román en sus redes, plantéenle sus dudas, ahí está. Como siempre, Ivo, muchísimas gracias por tu aportación a este espacio, tu sección de fórmula, tu salud. A ti, amiga, muchas gracias por llamar, cuídense mucho, abríguense, porque va a ser frío, yo creo, más tarde ya. Sí, por acá arriba ya se siente el fresco. Ivo, que tengas excelente tarde, como siempre, gracias. Abrazo, amiga, gracias a ustedes, puídense. Ahí está la voz de Ivo Román, licenciado en terapia física, titular de esta sección de fórmula, tu salud, está cada miércoles a las cuatro treinta de la tarde, en la emisión vespertina de Noticias Morelos.